Cabella Rock llega en su tercera edición, organizada por Be Free, con más fuerza y un gran cartel, el próximo 8 de junio. La entrada gratuita para los auditores de la Marina, donde además de la música se podrá disfrutar desde la 1 del mediodía y hasta las 12 de la noche con una copa en la mano. Con una barra de bebidas, donde va a haber todo tipo de bebidas, una barra de comidas, donde vamos a servir pinchitos, paella, sardinas, hot dogs y hamburguesas. A lo largo de todo el día, que quede bien claro, cualquier hora, desde que empiece el festival hasta que termine, la cocina va a estar funcionando. O sea que no hace falta ir a ningún sitio, ni traerse bocadillos, ni nada, porque va a estar todo estupendamente. Después todo va a ir por tickets, los tickets irán en códigos de colores, ya se os explicará, lo veréis allí claramente, cuando empiece el festival. El concierto, que contará con 13 grupos, como el Herói One Stone, The White House Crew, Snagora o los malagueños baralladores, lo abrirán Obsession, que llega desde Tetuán. Obsession, que es un grupo que, como he dicho, viene de Tetuán, que hacen un rock fresquito, un rock juvenil, por lo que yo he escuchado un poquito el estilo así americano, muy fresco, como digo, y muy interesante, sobre todo para la gente más jovencita, o a quien quiera escuchar, evidentemente, pero, como veis, tienen una pinta muy rockera. El cartel lo completan Chile y Pepes, Libertino, Helixir, Bainoses, Boma Jim y Elfos, además de José Antonio García y su banda, quien fue miembro del 091. José Antonio García, José Antonio García, como sabéis, es la mitad de 091, que el 091 se disolvió, y ahora José Antonio ya va por su lado, que evidentemente trae una banda que tocará todas sus canciones, 091, incluso nos presentará alguna versióncita y algún temita inédito que tiene por ahí. Vamos, yo creo que no hace falta hablar más de 091, el grupo rock andaluz de los 90, de los 2000, de los más famosos, vamos, tiene canciones súper importantes. El plato más explosivo de la noche y los últimos en actuar serán Obús. Y para cerrar el festival tenemos al plato más fuerte de la noche, que es Obús. Yo creo que Obús, no hace falta ni presentarlo. El grupo heavy por excelencia del panorama español, un grupo que empezó a finales de los 70 y que hoy en día todavía sigue. Su cantante Fortu, además, es bastante mediático, porque participa en concursos, la gente, vamos, yo lo sé porque ayer le enseñé el PowerPoint en clase a mis alumnos y cuando lo vieron dijeron, mira, a Fortu, o sea que fijaos si tiene repercusión, ¿no? Que unos niños que no conocen el rock, que no conocen Obús, conocen a Fortu. Tras el festival hay prevista una fiesta a la una de la madrugada en el Tricoleto, donde los asistentes y algunos artistas acudirán para despedir la velada.